El amor me dijo no Me agota pensar que podía haber sido genial Y me duermo y me arropo Hola momo te saludo hacia las tres por fin te encuentro Y me cuento la imagen de mi espejo Me pongo a volar, tocar el mundo fresco Volar sin alas con las ganas flacas Hay que empiezo mi planta de poca monta Llévate a tú al Olimpo en mi brazo derecho Ya no quiero verte pero sí besar Cada intento que deje pasar ahora me encanta el flamenco El líquido me inunda Me agarro de la cima para trepar Ándame un minuto de sosiego Ay, abrázame de noche, venga Ay, qué, ay, qué vértigo Si me subo pa' abacarme solo cuando tenga miedo Me voy al fresco para olvidar Que si no me amarro el sol y no me suelto Cógeme dentro y me das Velocidad y un poquito de cemento Me perderé, te lo prometo Pero contigo qué bonito sopla el viento Me gusta que me digas guapa Cuando estoy sin ropa Cuando nada me disloca la piel Cuando no llevo sostén Porque sea el corazón lo más cercano a mi boca Me gusta que me mires loca Y aunque ya no notes las almohadas de mi alcoba Por las mañanas tomo miel y por las noches droga Me gusta Y ahora que me muevo para arriba para ver la luz Ahora que sé más sana la incertidumbre me consume Me voy pa' casa con la lumbre de tu calor Arrímate que te reparo Mienteme Ahora que me atrevo a todo con calma Atrápame la falda Bailar con pie descalzos Abrazarte de día Mil movidas para mirarte como me gusta Porque está todo guapo Está todo guapo porque a mí me da la gana No soy nadie pa' dudar de mí Eso me encanta Hace días que ya me he curado de espanto Si te digo algo no hagas nada Pa' ti lo mismo bien Empecemos el plan de nuestro tiempo Apunta cada segundo que me miras Después acariciar tu piel en la distancia Cuéntame, píntame de blanco y negro Y aunque no te quiera pa' siempre gitano Con tu manita en mi cara A ver qué ofreces Miénteme Voy a sin ganas Me da grima Y clícame Despacito ¿Ahora qué?